Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilda Lozano, acá de la vereda Montecristo Bajo, Finca Los Ruices. Estamos en una de las huertas que nos está enseñando el SENA a través de AgroSENA y apoyándonos la alcaldía también, junto con el instructor Freddy, que es el que nos está enseñando todas estas huertas caseras, abonos, biopreparados y nos está enseñando cómo es que nosotras como mujeres del campo podemos alimentarnos con todo lo que podemos sembrar en una huerta, cebolla, tomate, de todo lo que se puede sembrar en una huerta. Y darle muchísimas gracias al señor alcalde también por haber permitido y apoyarnos a nosotras las mujeres campesinas. Gracias a AgroSENA por fortalecer el campo. Guamán, tierra de progreso, tierra de todos.